Música Adelante por favor Muy buenas tardes ¿Cómo va? Feliz siempre listo para todo el mundo Hoy viernes el mejor día de la semana Si señora, porque más allá de continuar la alerta meteorológico Que va a bajar la temperatura a varios grados Dicen que vamos a tener 13, 14 de temperatura Igualmente al mal tiempo Intentad ponerle buena cara Nosotros se damos una ciudad desde aquí Durante dos horas en siempre listos Así es, y la pregunta del día creo Y la que fue toda esta semana es ¿Qué va a pasar con el tiempo? Como dijo bien Guille Sigue lamentablemente la alerta meteorológica Hay mucha gente que ya ha sido evacuada de sus hogares Ojalá no tengamos que lamentar víctimas Y me parece que lo importante ahora es preguntarle a Adrián ¿Cómo viene el tiempo? ¿Y qué nos depara para el fin de semana? Adri, hola Efectivamente, hola Guille Hola, ¿cómo te va Fede? Mirá, realmente estamos asombrados Porque pensábamos que iba a calmarse hoy viernes El tiempo, el temporal Pero no es así Tendremos una temperatura máxima de 23 grados Nubosidad variable Probabilidad de lluvias y lloviznas Con poco cambio de la temperatura Tenemos un actual de 20 grados tres décimas Una sensación térmica de 21 grados Y una humedad que alcanza el 92% Y efectivamente, como decíamos recién en el comienzo Sigue la alerta meteorológica Sigue la alerta Y hay repercusiones por este temporal Desgraciadamente el número de evacuados no cesa 3.600 evacuados aproximadamente Y esto no es una buena noticia Porque ayer decíamos que tal vez Hoy viernes iba a calmarse la sudestada Y está anunciado Aquí tengo el último cable que acaba de salir Un nuevo alerta meteorológico Probables lluvias intensas Vientos persistentes del sudeste Dice para esta zona de cobertura Sudeste y noreste de Buenos Aires Atención, Capital Federal Río de la Plata Sur de Santa Fe Sur de Entre Ríos Sur también que nos ven De la República Oriental del Uruguay Sí, bueno, dicen que hasta que los vientos No bajen de los 50 kilómetros por hora La sudestada va a estar presente Nosotros seguimos recorriendo Todas las zonas afectadas Hay un epicentro que es la zona de Quilmes ¿No es cierto? Donde hay muchísimos evacuados Así que, ¿qué te parece, Adri? Si vamos al avance De lo que es la recorrida de siempre listos Que es lo que usamos el tiempo ese Para poder juntar las cosas Y directamente juntar Lo poco a la poca ropa que levanté Y tuvimos que pedir auxilio A la carrita Que ya andaba levantando la gente Para poder salir Porque inclusive teníamos hasta el temor De no poder salir Y ya teníamos los pies mojándonos Una hora más Y pude levantar lo que pudimos Después me quedaron los colchones Perdí las pastadas Toda la ropa de las nenas Y yo tengo 11 chicos Y yo hace 23 años Que vengo luchando con esto ¿Qué cosas perdiste por la subestada? Yo todo, lo útil y todo La ropa Lo mismo, las carpas Lo que vamos a hacer nada Mi colchón, nada Yo necesito estar en un lugar No, no estar así todos los días Necesito ir al colegio No puedo ir al colegio Porque no tengo documentos No tengo nada Realmente parte el alma Ver a esta gente Desde acá le decíamos Toda la suerte del mundo Y ojalá, repito Que el alerta meteorológico Se quede solamente en eso En una alerta Y no tengamos que lamentar Ni más evacuados Ni víctimas Porque es gente que la está pasando Realmente mal Intentemos cambiar un poco La onda y el clima Y dijimos Vamos a salir a la calle A preguntar algo Que intente ponernos en positivo Y qué pudimos preguntar Si no, qué deseas Pedí tres deseos Que a lo mejor En una de esas Si lo pensás bien fuerte Se cumplen A ver Después de una semana Bastante quitada Con muchos cambios ¿Cuáles son sus tres deseos Para este fin de semana? Conseguí trabajo Porque hace un año Que estoy buscando trabajo Es lo único Que se pongan a trabajar En el gobierno Para que nosotros Podamos tener más paz Que pueda dormir Y que no llueva Que no me roben Que gane Racing Y que paren yo Que no llueva Este Yo el fin de semana Se me termina el mañana Porque tengo que trabajar Ese sería un deseo Que mañana tenga que trabajar O sea que el fin de semana Empiece hoy Exactamente Y no sé Y que haya trabajo Para toda la gente Que está tan mal esto Ese es uno de los deseos De la gente Pero y usted ¿Qué piensa? Nosotros tenemos un teléfono Donde usted hace el programa Con nosotros Opina Participa Hágalo sin miedo Si está en el interior Recuerde 011 Y después este teléfono Que es el 4 999 1314 Y también tenemos Una dirección de email Ya la conoce La recuerda Siemprelistos Arrobaartear.com.ar Lo dijo la gente Lo dijo Fede Yo se lo recuerdo Soñemos Total no cuesta nada Que tres deseos Pide para el fin de semana Recuérdelo y llame Seguimos Y yo estoy con Eliseo Y con Diego Diego famoso En tu primera aparición Ya tuviste tu ventanita En Clarín Felicitaciones Hoy estás laburando Diego Muy bien ¿Cómo va Eli? ¿Qué tal Fede? ¿Cómo te va? Pedime tres deseos ya A ver Que se puedan decir públicamente Viste que la consigna Del día de hoy Tiene que ver con los deseos Lo digo o no lo digo ¿Se pueden decir? Salud, dinero y Amor Sí Muy bien Básico Y creo que con esas tres cosas Vamos a estar contento ¿Verdad? Sí señora ¿Y qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer un pollito a la rústica Que es un pollito saltado Con romero, peperón Y olivas y brócolis ¡Qué rico suena eso! Y traete un montón de cosas más ¿Qué? ¿Para gasejarnos a nosotros? Sí Para que el otro día Vi que se abalanzaba Y no estaba preparado Así que hoy les preparé Unas tapitas de salmón Unas endulias con centolla Y unas tapitas de jamón cerramos Cento ¿Eso es nada más que para animar al equipo? Sí señora Equipo, merece un aplauso ¿No? ¿Vieron todo lo que trajo él? Absolutamente Muchas gracias, Eliseo Un placer Riquísimo todo Mirá, ahí está el equipo Chocho Ya no entiendo por qué te querían tanto Y me hablaron tan bien de vos Algunos técnicos que te conocían Vamos ahora con Guise Muchísimas gracias Ay, lo que hacemos por un plato de comida ¿Cómo estás, Sally? Bien, bien Hoy es viernes Y pese a todo, ¿no es cierto? Bueno, esperanzado Alma el tiempo con una cara Decíamos al principio Antes de hablar de lo que se trae Nico para mañana Quiero decirles que en instantes nada más Comunicación en directo con Julieta Camaño Nuestra enviada especial a Los Ángeles Desde Hollywood Allí estará Ella 6.500 miembros de la Academia de Ciencias y Artes Ya votaron Sobres lacrados Nadie se enterará Steven Soderbergh también por la misma película Que el actor que ganará Que levantará la estatuilla Va a ser Razer Claw por Gladiador Y que acá coinciden todos Julia Roberts Yo me sumo A ese voto me sumo Porque me parece que es indiscutible El crecimiento que ha tenido Y de esta labor fantástica en Hidrocopy Bien Vamos a lo nuestro ¿No es cierto? A lo nuestro Sí Porque te decía ¿Qué se va a traer Nico La amante papá Que debe estar muy feliz Para su segundo sábado Vos sabés que él No deja Las promociones que vos ves Son siempre las de la semana pasada Sí No anuncia nunca Y no deja que se Filtre información Sí, sí, sí Bien secretita Que esta vez Alguien se filtró O la dio a conocer él No vamos a decir La tenés vos La tengo yo Que es lo más importante Y bueno Señores y señores Mañana presentación oficial En algún momento del programa De Francisquito Repeto Ante la sociedad El sábado bus Ayer lo veíamos Estas imágenes tan lindas Yo estoy seguro Que le van a presentar Y que cuando la vea La mamá En algún rinconcito Que estará espiando Va a decir la famosa frase Llegó la morfi Llegó la morfi Porque debe estar Alimentado Como fue también Renata Pues la mamá Se preparó muy bien De tetito a tetito Seguramente como Sofía Y como todos los chicos Que últimamente Nacen y se alimentan Como Dios manda O sea nuestras abuelas ¿No? Es una lindísima noticier Y la que das Y sí Porque más que de otras presencias Que tengo entendido Que el programa Viste que a veces el segundo Está como bueno Se van más los nervios Va a haber muchas cosas Una vez que pasas El primer peldaño Después ya la cosa Se va como acomodando Bueno ¿Tenés algún datito más? Vamos a decir que Gustavo Garzón Va a hacer una sección Que va a haber que hablar Bueno que después Seguimos hablando Después seguimos hablando Presentación oficial De Francisquito Repeto Y además Nico Que labura Y mucho Después de su propio programa Produce además El que se llama MDQ Miedo de qué Ustedes vieron las promociones En el canal Son dos locos lindos Que se atreven A todo Que desafían al peligro Permanentemente Y en esta oportunidad Te vamos a mostrar Cuando hacen jumping En Indonesia Uuuh Llegué Indor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video El que se llama Estamos acá Debatiendo Por ejemplo Nuestro productor general Decía Johnny Loco Por usar un eufemismo Agua Ahora Más o menos Pero bueno Más o menos Más o menos Y yo decía Bueno Ahora que uno es padre Que no Tampoco Supongo que a vos Te pasas Yo tampoco Y decía Pobre la madre De estos chicos Debe estar tan asustada ¿Se habrán tirado nos habrán tirado. Mira, espera mañana, 23.30, después de Sábado Bus, a ver lo que hacen estos niños. No salió perfecto, no salió... Un Oscar que además tenía un significado muy especial porque poquitos años atrás la Argentina había vivido una de sus peores épocas durante la dictadura militar. Y fue una película muy importante, creo, para todos los que vivimos esos años porque fue una de las primeras películas que habló de lo que había pasado. Fue muy importante para todos los argentinos. Creo que es un ejercicio de memoria interesante, ¿verdad? Y se descubría a través del cine esta película por eso hoy, después de algunos años, esta nenita es toda una mujer y que tiene a su propio bebito en brazos y vamos a presentarla, ¿te parece? Bienvenida siempre, listos, Analia Castro. ¡Hablamos cajitos! Mira, sí, porque, ¿viste? Cuando hay un bebito uno dice, estará dormido, ¿no? Hola, Analia. Pero mirá... Oriana, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Es casi guapa, Analia. Hola, cosita. No hay gran necesidad. Yo no los beso por respeto. Bueno, mira, más ilusite porque esta es una imagen que no se conocía y a Analia hace mucho que no se la veía. Por eso queríamos invitarla a un poco con este efemérides, ¿no? De 25 años del golpe militar para conversar sobre lo que fue hacer aquella película. Si tenías noción de lo que se estaba filmando. No, 4 años tengo. Nada, ¿no? Ni idea. Ni idea. Después sí. Es como que empecé a interesarme un poco en el tema, la historia, cuál era. Claro. ¿Cuántos años tenés ahora? 21. 21. ¿Y cuánto tiene Oriana? 20 días. ¡Mi amor! ¡Qué lindo! ¿Está el papá por ahí o no te acompaña hoy? Sí, está por ahí. ¿Anda por ahí? Sí. ¿Y cómo andan? Son muy chiquitas para ser mamá. ¿Cómo se lleva esto? ¿Duernan? Sí, va, yo soy medio histérica. Apenas hace, ah, yo ya estoy. Y lo que pasa es que obviamente el oído empieza a ejercitarse mucho más. Y aparte ya me tomó el tiempo tan cómodo. ¿Toma la teta? Sí, solo teta. Las dos. Sí. ¿Cuándo fue que viste la historia oficial pero ya con otra óptica, ¿no es cierto? Es el significado que nosotros hablamos hoy ya como personas maduras. Mirá, creo que fue... A los ocho años ya la vi conociendo la historia. O sea, ya sabiendo de qué se trataba, cómo era todo y fue fuerte. Sí. La entendí. Como que si... Ah, bueno, esto le pasó a mucha gente. Sí, no hice una comedia, estaba haciendo una revisión histórica. Yo la vi muy bien. Claro. Muy bien, jugué muchísimo. En ese momento era para vos más un juego que obviamente un trabajo. Y ni qué hablar de saber de qué estabas... Obvio, entre comillas, en la película, ¿verdad? O sea, bueno, la escena del final que Héctor le está pegando a Norma, yo ni la vi cómo se filmó. Yo la vi a Norma maquillada. Contemos brevemente de qué se trataba la película, no creo que sea necesaria, pero bueno, por si alguno se la perdió, alquílenla porque es muy buena. Película dirigida por Luis Fuenzo y en donde Analia interpretaba a una chiquita hija de desaparecidos que había sido apropiada, adoptada en realidad, por una pareja que teóricamente no sabía. En realidad el señor sabía que esta chiquita era hija de desaparecidos cuando empieza a conocer a las madres de Plaza de Mayo. Sí. Y hay una imagen por todos recordada que nosotros la tenemos también y después la vamos a repasar cuando Chela Ruiz, que hacía de la abuela que estaba buscando a su nieta, por primera vez se encuentra con Norma. Y aquí empieza a desarrollarse una historia que, lamentablemente, de las cuales hubo muchas aquí en la República Argentina. Y hoy intentamos, una vez más, seguir hablándolas porque es la única manera, recordando el pasado, para no cometer los mismos errores en el futuro. Bueno, Analia, bienvenida. Nosotros vamos a hacer una pausa con la paz que vende Oriana y después charlamos de todo lo que es la historia oficial y lo que sigue siendo para vos. Bueno, vamos para Adriel Corre. Y como está dormidita la bebé, yo no voy a hablar muy alto, pero, Dios señora, cómo pasa el tiempo, esa, esa es la beba de la nena que estaba en la historia oficial. Vamos a meternos en la historia oficial de esta mujer que hoy se llama Analia Castro y que está aquí con nosotros con toda la emoción. Enseguida volvemos. En la ciudad de Buenos Aires y nosotros lo seguimos acompañando en Siempre Listos. Enseguida estaremos con más información respecto de la sudestada que no cesa. Allí tenemos algunas imágenes. Vamos a estar con un informe del Servicio Meteorológico Nacional y, por supuesto, la situación de los evacuados. También estaremos hoy con las novedades en el caso de los jóvenes argentinos, esta pareja de noviecitos que se creían desaparecidos en Honduras. Ahora seguimos con Guillermo y Federica y esta nota tan particular. Y antes de arrancar con la nota con Analia, les comento que volver el canal que es una especie de memoria de los argentinos mañana con motivo del aniversario del golpe de Estado que tuvo lugar el 24 de marzo del 76 va a emitir una programación especial. A las 16 horas La República Perdida 1 y 2 y a las 21 horas el día después el documental producido y conducido por Magdalena Ruiz Viña Azul la consigna de por Volver. Muy bien. Si yo soy docente grabo todo esto y lo paso en los colegios no perdérselo. Absolutamente. Felicitaciones a la gente de Volver. Bueno, ¿cómo se está portando Oriana? Bien, porque después le va a tocar a ella ver la película y vos le explicarás, ¿no es cierto? Pero habrán pasado ya muchos más años. Nosotros fuimos a hablar con... ¿Quién hizo de tu viejo? Con Héctor. Con Héctor. Porque, obviamente, vos lo recordás de una manera y seguramente Héctor Arterio de otra. ¿Cómo recuerda la película a su hija en la ficción que eras vos? ¿Querés saberlo? Sí. Dale, vamos a hablar. Me sentí que más allá de participar como actor sentí que estaba cumpliendo una función ciudadana importante puesto que colaboré en una película que dio por distintas razones dio la vuelta al mundo y me conforma con el solo hecho de que alguien en la India por lo menos en este momento esté viendo la película y diga que bueno, que no somos la... que Buenos Aires no es la capital del Brasil por lo menos. Todo eso hace que de pronto yo me sienta muy importante más allá de mi trabajo como actor. ¿Qué es Gaby, la nena dentro de la película si la viera hoy? ¿Qué es lo que hace muchos años? No la conocería una vez hace hace tres o cuatro años vine por aquí y me dieron esa sorpresa y cuando me encuentro con una señorita sumamente apetecible mayorcita por supuesto no sé 19, 20 años no la conocí no la conocí así que si la veo nuevamente tampoco la voy a conocer pero bueno va a ser muy grato verla. Aunque esté muy parecida la verdad tenés una carita de nena divina en serio Gracias espero que dure Hace mucho que no lo veo Hace muchísimo que no lo veo sí, desde esa última vez después no ni siquiera tuvimos o sea ningún otro contacto Pero se te vio como con mucha ternura escuchando lo que decía y como muy agradecida Es como un papá que tengo o sea es algo muy fuerte viví muchas cosas con él me enseñó muchas cosas y es como que ¿Qué fue tu vida posteriormente? en cuanto sabemos que se viste actuando un poquito más después dejaste por decisión propia Sí porque empecé el colegio y era o esto o el colegio preferí el colegio y después a convertirte en una mamá que es un papel el más importante socialmente ¿no? digamos la verdad que ahora sí estoy con mi gran papel ¿Y te gustaría que ella sea actriz en un futuro? Sí a ella le gusta ¿Desde chiquitita también como fuiste vos o elegirías otro tipo de infancia quizás? Sí o sea yo empecé desde chiquitita porque a mí me gustó o sea mi mamá jamás si o sea yo tenía no sé 36 y 5 rayitas y ya para mi mamá era fiebre chau me volví a mi casa porque estaba con fiebre o sea mi mamá jamás fue si un día no quería ir a grabar llamaba y decía no tiene ganas y no iba ¿Vos sabés que el artífice de lo que fue tu elección fue la mismísima norma ¿cierto? ella fue quien se enamoró ¿no es cierto? de ese físico tu rol para la película que podías dar vos sí bueno sin vueltas dijo esa nena sí bueno Luis también estuvo ahí todos los que estaban ahí este pero pero quien tenía que hacer de tu mamá fue claro que mejor que ella ¿te acordás de ese caso? sí ¿qué te acordás? sí porque me divertí muchísimo ¿por qué? ¿qué hacías? nos hacían imaginar cosas y decir lo que imaginábamos yo en tema imaginaciones el día de hoy que vuelo enseguida y bueno que cuente lo que había en un agujero negro y ahí hay un tiburón con esto que enseguida hice toda la película y se quedaron todos encantados ajá después había un helado imaginario en la mesa y Norma decía no hay que tocarlo no se lo coman porque y a ver cómo reaccionábamos nosotros yo agarréme y lo comí mirá cómo te acordás de todo cuatro años en el año y te acordás de todo perfecto es que la pasé muy bien yo creo que si hubiese ocurrido algo que no me gustó o si lo hubiese hecho con obligación este no lo hubiese disfrutado tanto y ahora no me acordaría de nada claro claro lo hubieras negado y cuando le gusta algo cuando le gusta algo cuando le chiquito lo niega vamos a Fede que te parece a ver esa escena de la que hablábamos cuando se encuentra Chela Ruiz la abuela que te estaba buscando y Norma Leandro que es un momento muy particular de la película y de la historia oficial porque digamos extrapolado a la realidad debe haber habido miles de casos en la Argentina de aquella época posterior a la dictadura lo recordamos y que valga también como homenaje a Chela Ruiz verdad que me decías que era una actriz maravillosa y una muy buena compañera si estupenda la verdad o sea muchas creo que si mal no recuerdo no hice ninguna escena en la película con ella hay una que cruzamos miradas pero nada más y en una novela tuve que trabajar con ella así de mi abuela y tuvimos que hacer una escena nosotras dos solas bastante larga y yo tendría siete años y tenía bastante letra y haber estudiado con ella esa letra y haber hecho esa escena sin que hubiese que cortar y repetir fue espectacular fue espectacular yo creo que aprendí mucho de todos ellos de todos los grandes con los que trabajé seguramente y volver a actuar vos después de criar a tu Oriana si me encantaría si me encantaría nunca se me fueron las ganas lo que pasa es que siempre sucedieron cosas que bueno o sea tenían que postergarlo prioridades se llama eso claro si lo que voy a tener 21 años que no es un montano pero es una nena si y por qué no hay el contacto inicial porque muchas veces no te llaman porque no saben dónde estás ¿no es cierto? es que hoy puede ser un gran día completamente para que alguien diga ¿por qué no? y aparte de tu actuación en esta peli ¿se acercó gente que tuviera historias como la de la película? ¿tuviste contacto con gente que tuviera historias similares que está lleno lamentablemente de historias como esa? mira este de esa época sí no recuerdo no no quizás sí tuviera un contacto con mi mamá pero no conmigo directo aparte yo o sea la última vez que hice algo en televisión fue a los 12 años 11 años y no estuve después en contacto con con absolutamente nada era el colegio y mi casa claro sí como una nada normal claro y jugar y todas esas cosas pero no me hubiese gustado bueno Analia ya que te hubiese gustado nosotros decíamos que hoy a 25 años del golpe queríamos recordarlo no solo de lo que fue una película que en definitiva es la ficción de una historia real como fue la historia oficial sino desde miles de casos donde el símbolo hoy para nosotros es uno que tiene un nombre y apellido por favor Mariana Pérez que venga aquí a nuestro living ella tenía 15 meses cuando se llevaron a sus padres están desaparecidos hola Mariana bienvenida y seguramente habrás visto la historia oficial podés haber sentido identificado con algún personaje pero es parte muy fuerte de la historia que nos pasó Mariana gracias por estar aquí no por favor la película la vi pero hace muchos años la verdad este me acuerdo de qué se trata pero no no la tengo muy fresca tus padres se llaman Patricia Rosenblit y José Pérez Rojo que fueron secuestrados el 6 de octubre de 1978 sí ¿no es cierto? y tu madre fue mamá en cautiverio ¿verdad? sí estuvieron buscando a tu hermano ¿cuánto tiempo? desde entonces hasta abril del año pasado ¿quién lo encontró a tu hermano? este podríamos decir que yo pero no es tan así porque esto tiene que ver con una lucha que comienzan mis abuelos inmediatamente este dio la casualidad que estando trabajando en abuelas de Plaza de Mayo donde trabajo yo y trabajan mis abuelas porque es donde canalizamos esta búsqueda yo atendía los llamados telefónicos que en forma anónima aportaban datos sobre él y bueno que fuera yo la que me mandé a buscarlo pero no es una pero tampoco no puedo decir que me encontré yo porque tampoco pero es importante porque tu propia historia te involucraste ¿no es cierto? y llegaste a algo muy importante nada menos que encontrar a tu propio hermano después nos vas a contar vos si querés la reacción que tuvo tu propio hermano la convivencia que pudiste tener con él ¿no es cierto? un tiempito desde ya un homenaje para tu abuela para Rosa Rosimlitz quien sigue trabajando en esto ella es vicepresidenta de Abuelas Línea Fundadora nuestra solicitación es además a la agrupación Abuelas de Plaza de Mayo por hacer un laburo increíble y maravilloso de acá llevan muchos chicos encontrados y eso es muy importante gracias Analia no, eres un suerte de esta vez es una belleza y que ojalá a partir de hoy a lo mejor alguien un suave Analia vení acercate si te lo que hiciste a los cuatro años no me quiero imaginar ahora ¿te quedas? ¿nos charlamos? dale mientras vamos a ver una nota que le hicimos al nano Serrat que vino también con motivo de este triste aniversario que mañana recuerda a la Argentina a los 25 años del golpe y hoy a la noche en el estadio de Ferrocarril Oeste va a tener lugar un recital en donde va a estar el nano va a estar Víctor Heredia y unas cuantas Pablo Milanés y unas cuantas figuras más vamos a ver lo que nos dijo el nano Serrat el recital de esta noche que nos puede adelantar pues yo he preparado un repertorio determinado que ya lo escucharán ¿cómo fue la convocatoria? hacía un par de años que las madres me hablaron para acudir a este concierto y evidentemente yo acepté encantado y orgulloso de que hubieran pensado en mí para compartir un día tan señalado escucho la voz de un poeta gritar al final de no hay camino Joan, ¿se sabe dónde van a ir destinados los fondos? eso pregúntele a las madres son ellas las que organizan el acto y ellas tienen la responsabilidad de todo de coordinar de colectar de distribuir y de usar ¿hasta cuándo en la Argentina? lamentablemente hasta el sábado o sea, eso es como lo de Pentrell y toco y me voy ¿cuándo va a venir a dar un recital usted para la gente aquí? no lo sé hace muy poco que estuve hace muy poco que estuve supongo que el año que viene será cuestión de planteárselo en estos momentos no, no lo sé bueno, muchísimas gracias y un saludo para todas las señoras que miran siempre listas y a los hombres también que nos va a dejar fuera a los hombres también pues no, pero a las mujeres seguramente les gusta más gracias hasta luego Caminante no hay camino se hace camino al andar y nosotros también andamos en el camino de siempre listos la pregunta de hoy para que usted participe tiene que ver con los deseos más íntimos con los sueños que tres cosas imagina que tiene una lámpara y la puede frotar que tres cosas pide para el fin de semana nuestro teléfono 4999-1314 nuestra dirección de email siempre listos arroba artear.com.ar algunos mensajitos de los muchos que hay Elba de Solano sencillito que pare de llover pide Mónica de Lanús que el gobierno pueda sacar adelante el país Teresa de Flores prosperidad para los jubilados Amalia de Burzaco que se termine la hipocresía y Viviana de Lanús salud y trabajo para todos los argentinos usted también siga participando siga llamando siga escribiendo a nuestra dirección de email y por supuesto siga con nosotros porque en un rato vamos a estar informando sobre la situación de los inundados en el conurbano bonaerense hablaremos con la gente del Servicio Meteorológico Nacional y toda la información que usted necesita porque estamos siempre listos ...años uno de nuestros camarógrafos galanes que trabaja cotidianamente con nosotros cumple lo gallego me dijiste 55 bueno por lo tanto merece que Fede le sirva este catering de Liceo muchas gracias y feliz cumpleaños agarro uno me das uno en divias impresionante esto amigos está espectacular Nacho repartivo si querés dejar a la cámara que no hay problema total más y se arregla con las otras que tiene bueno ahora si te lo prometo desde el fondo de nuestro corazón de los que hacemos siempre listos que el próximo viernes vos desde tu casa nosotros de aquí empezamos a jugar con el siempre listos para viajar acordate que tenemos premios excepcionales viajes que lindo viajar sobre todo ahora en esta época que le queremos rajar no es cierto a lo que es la lluvia a lo que es el viento mirá mirá si te ganás por ejemplo un premio para viajar a Playa del Carmen para irte a Cancún para irte a Santo Domingo una semana para dos personas todo todito incluido y además a que hoteles no te mandamos a cualquier lado te mandamos a los hoteles de la cadena IberoStar donde podés ir con quien vos quieras y pasar una semanita a full acordate a partir del próximo viernes vos desde tu casa nosotros desde aquí sacamos un sobre dos en realidad no te voy a decir cómo es el juego pero son dos para el juego y te podés ganar este premio y la frutilla de la torta que va a ser el último viaje que vamos a entregar que es a la isla de Palma de Mallorca y te digo lo que te recuerdo todos los días que es que además del premio que damos Pronto Viajes la mejor agencia de viajes y turismo está organizando un vuelo que sale el próximo 16 de mayo que es muy accesible si querés averiguar podés llamar al 0 2 2 1 4 2 4 9 7 0 2 y 0 2 2 1 4 2 2 0 3 5 0 volvamos al sobre cómo hacer para participar aquí lo tenés siempre listos para viajar Lima 1261 código postal 1138 ciudad de Buenos Aires y en el reverso del mismo nombre y apellido dirección teléfono y documento nacional de identidad vieron que no ando tan mal impresionante no necesitan te ojos esos son los datos que hay que tirar bueno Adri seguí vos desde allá muy bien no necesitan te ojos una verdadera muy bien Guille mira la gente sigue llamando la dirección ya la sabe siempre listos arroba artear.com.ar por teléfono 011 si están al interior 4991314 Teresa de Seiza que pide para este fin de semana que la Argentina pueda salir adelante me parece que para un poco más del fin de semana Lucas de Belgrano que el gobierno se ponga las pilas Juan de Nebocto no tener más vergüenza de ser argentino esto es interesantísimo y uno más María de San Justo trabajo para todos señor Macitelli señor Bueno que dijo la calle a propósito gracias señor para este fin de semana teniendo en cuenta que fue una semana bastante agitada bueno lo primero que va a Neboca que Cavallo esté más fuerte de lo que es y que los legisladores le den todo el poder el segundo bueno saliente fin de semana plata plata o plata porque como está la cosa y el tercero no sé conocer alguna chica si ahí está muy buena que se normalice el país que haya trabajo y que haya reactivación que mejore económicamente el país pues un desastre y el laburo también que estamos medio cortitos de laburo además de que mejore el tiempo que mejore la situación política y que más más importante que queda uno bueno que tengamos salud yo lo abrí y estamos acá viendo todo porque el hicieron trabajo también vino no falta nada y Diego entiendo para qué estabas acá mi amor él es el encaragado de hacer las tostaditas que nosotros vamos comiendo mientras él iba cocinando el pollo a la rústica ¿está bien dicho? sí señora a ver Noriega vení acá vení acá ¿qué estás haciendo? es vino Noriega no podés beber no quería robarme comida salga de acá salga largue el vino largue el vino que después no puede hacer nada tápelo tápelo no beba en este horario por favor Noriega vaya para allá por Dios abro el club de fans de liceo a partir de este momento pero cómo yo soy la presidenta bueno póngame tu sobe ¿qué estás haciendo? rapidito decime esto mira en este momento estoy saltando el pollito en un aceite perfumado con unos dientes de ajo le agrego unas ramitas de romero para que se sientan los aromas y olores y aparte estoy hoy el protagonista es el peperoni pimiento, morrón, calahorra todos americanos y este es muy vistoso ¿puede ser que me esté enamorando de vos? ¿a cuántos les habrá dicho lo mismo? ¿es verdad que a Tato no le gustaba el ajo? no ¿no le gustaba? no le gustaba ¿y vos se lo ponías igual? sí, pero le dejaba la piel entonces ¿quién te dijo? yo sé todo pero le dejaba la piel era solamente para perfumar un poquito ah, eso es un truco interesante si vos no le sacás la piel al ajo le da un pequeño toque pero no lo invade claro, primero lo ves lo podés separar no te lo comes si no querés y le da el perfume regio fantástico bueno, esto fue solo un avance quédense ahí pegados porque este pollo me parece que pinta muy bien ¿Diega, todo en orden ahí? ¿todo bien? muy bien me arriesgo diga, me tiene pánico muy bien vamos ahora a un avance con el doctor Cormillo que me parece que tiene algo para tener vigor en esta semana que pasó que fue tremenda el ginseng amigos, a ver muchas gracias chicos hay un tema usted va a la farmacia y se encuentra con distintos suplementos se encuentra con 5 bilobas quincena ajo, aceite de pescado lecitina y usted dice ¿cuál tengo que tomar? ¿cuál me hace bien? ¿cuál puede hacerme daño? ¿cuáles son las indicaciones? bueno periódicamente yo le voy a ir diciendo ¿qué es lo que dice la medicina convencional? ¿y qué es lo que dice la medicina la ortodoxa y la folclórica? le voy a dar las dos miradas y después usted va a poder tomar la decisión el tema de hoy empieza con uno de los más populares el ginseng ¿es verdaderamente un estimulante? ¿es un afrodisíaco? si tienen paciencia se lo digo en un rato adelante chicos gracias no te robes ninguna dosadita de Canal 13 pero antes acá un anticipo de Benito Fernández seguimos en las ligas mayores y ahora sí Benito Fernández estamos en el preparto preparto exactamente todas las pasadas van a tener algo de día algo de noche digamos lo importante acá va a ser la mezcla de texturas ¿de qué colores estamos hablando? estamos hablando del zapallo del amarillo del rosa del verde sobre todo en la gama de los verdes bastante verde el camel este famoso camel que ya lo hemos visto por todos lados y todo el mundo dice el camel el camel el azul no el camel es parte pero como una cosa que va a unir a otros colores vamos a aclarar que estamos sentados acá en el piso porque él mide dos metros y yo uno sesenta entonces quedó horrible entonces le dije esta vuelta no paso más papelones me siento el tema de la transparencia ¿lo hacen solo para el desfile o hay gente que se lo pone? que sale así como a la que te criaste hay gente que se lo pone ahora digamos ya es como que para nosotros como tendencia ya fue la transparencia digamos ahora la mujer tiene la sensualidad por otro lado ya no si pues viste que no hay desfile que no esté alguna con las chicas al aire yo era un especialista en el tema pero no ahora no un básico que no te pueda faltar en el ropero un básico que no te un tapadito brocato todo lo que tengo yo ¿no? bueno y para terminar ¿hay un estilo así de mujer argentina y algo que la mujer argentina a la diferencia de los demás o que la caracteriza? vos acá ves morochas rubias con pelo lacio ondulado digamos no hay un target de ideal de mujer argentina aunque nos gustan las rubias pero en realidad no hay tantas rubias lo que sí puedo decir es que es una mujer súper femenina súper cuidada y que es difícil encontrarla afuera ok confirmamos un mito a los hombres le gustan las rubias definitivamente y ahora vamos a ver que nos propone Benito interesante ¿no? bueno vamos a recordar cómo está el clima en la capital federal y les vamos a mostrar a través de nuestra ventanita también cómo sigue el tema 19,9 de temperatura la humedad que no cede 95% y la sensación térmica 21 grados para lo que resta del fin de semana se espera para mañana sábado una máxima de 20 grados nublado probabilidad de lluvias y lloviznas no cede el alerta meteorológico para el domingo nubosidad variable también probabilidad de chaparrones y una máxima de 19 grados dice el pronóstico del tiempo para el fin de semana enseguida estaremos con más información respecto de los evacuados por el temporal y qué pasó realmente con esta parejita de novios que se creía desaparecida en Honduras pero no solamente eso ¿saben qué? también Chayanne llegó a la Argentina parece que el muchacho no estuvo de lo más simpático bailar baila bien pero la prensa no le dio mucha bolilla ¿y saben qué? Ricky Martin se metió en un monasterio ¿para qué? después lo averiguamos siempre listos siempre listos si queremos recordarles que hace algunos minutos salió un nuevo alerta meteorológico aviso de alerta por probables lluvias intensas y vientos persistentes dice la información desde el sudeste para la zona de cobertura que paso a detallar sudeste y noreste de la provincia de Buenos Aires capital federal río de la plata sur de Santa Fe atención coprovincianos sur de Entre Ríos y sur también de la República Oriental del Uruguay Guillermo lamentablemente el fin de semana también tiene pronóstico de sudestada así es Adri bueno la información dice a grandes rasgos que hasta la noche del día sábado vamos a estar así con lluvias intermitentes recuerden ustedes que una de las zonas más afectadas fue Quilmes la zona del urbano bonaerense en la zona sur por eso empezamos con estas imágenes ya mismo nuestra recorrida ahora nada más que es lo que usamos el tiempo ese para poder juntar las cosas y directamente juntar la poca ropa que levanté y tuvimos que pedir auxilio a la carrita que ya andaba levantando la gente para poder salir porque inclusive teníamos hasta el temor de no poder salir ya teníamos los pies más o menos en casa nosotros cuando salimos levantamos lo que pudimos así que no sé yo dejé cosas abajo como la cama el colchón las frazadas el sillón digamos la mesa la silla mi casa es precaria y digamos que no hay espacio tampoco como para llevar todo arriba así que lo que más necesitamos lo llevamos y lo demás quedó ahí una vez que te pasas esto no no esto ya viene hace años yo hace 15 años que estoy ahí por lo tanto año tras año sufro estas inundaciones de las cuales siempre tenemos pérdida y no tenemos soluciones hace medio tiempo nada ni para recoger las cosas y pude levantar lo que pudimos después me quedaron los colchones perdí las costadas toda la ropa de las nenas y yo tengo 16 chicos yo hace 23 años vengo luchando con esto ¿cuáles son sus necesidades? mirá yo pensaría en medio encastada hay colchones para los chicos eso es lo principal y yo casi casi todo eso eso va a poder volver a vivir en su casa o las otras me quedan pues no tenemos donde esto es el libro todo aquí nos lo prometió son un colchón un colchón y una frazada los llevo toda la corriente ¿cómo viviste en la costanera de Quilmes? echamos todo el camping vivimos ahí y bueno el agua nos agarró dormiendo acá estamos y también quisieron no sé si a través por internet que nos hubiera una echamos todo por lo que no me hubiera vivir el río agarró con todo con todo lo poquito que teníamos fue la ropa de mis hijos los útiles de mis hijos que iban a la escuela doy gracias que los levanté a ellos después se pierda todo no sé pero primero estaban ellos ¿qué cosas perdiste con las flotadas? yo todo lo útil la ropa salimos las carpas dejamos sin nada ojalá que va a ser pronto el río salimos las pasadas la sábana esperemos todo dentro de la casa cuando el río empezó a subir ¿sí? y no me va a dar durmiendo y vemos que arriba del escenario ¿dónde está? yo no tengo nada la carpa los dos chicos más no sé yo necesito estar en un hogar no estar así todos los días necesito ir al colegio no puedo ir al colegio cuando tengo cuando tengo documentos yo no tengo acá lo que más quiero es los documentos y un hogar ahorita no no sé después que salgamos acá no sé qué vamos a hacer aparte el arma porque son chiquitos que ya tienen que asumir una responsabilidad estar pensando qué es lo que van a hacer porque lo han perdido todo tenemos más historias de este tenor y peor también de gente que ya no tiene ni la casa en instantes vamos a seguir con este recorrido por el conurbano bonaerense pero ahora lo que todos queremos saber porque está visto que el otoño vino para instalarse de manera muy violenta así que qué va a pasar con el tiempo este fin de semana estuvimos con el pronosticador de turno desde el Servicio Meteorológico Nacional ¿existe alerta meteorológico para las próximas horas y el fin de semana? sí existe alerta meteorológico por lluvias intensas y vientos persistentes del sudeste en el sudeste de Buenos Aires el noreste de Buenos Aires la zona sur de Entre Ríos sur de Santa Fe y el sur de la República Oriental del Uruguay también abarcaría esta alerta la ciudad de Buenos Aires Capital Federal y el río de la Plata ¿la lluvia es todo el fin de semana? lluvia es todo el fin de semana algunas intensas a partir de esta tarde o noche aquí en Capital Federal que persistirían todavía aún el día de mañana y las lluvias seguirían prácticamente hasta el día lunes con mejoramientos temporarios bueno no viene bien la mano aparentemente vamos a cambiar de tema recuerden que ayer les mostrábamos las fotos de dos chicos desaparecidos en Honduras se movilizaron las dos embajadas la de Argentina y la de este país centroamericano ellos son María Sol González 19 años Pablo Jose 21 aparentemente y habrá que regalarles una foto de Graham Bell ¿no? el que inventó el teléfono se habían olvidado de llamar se cruzaron a una isla y no avisaron chicos con el bolón y que armaron después tuvo que salir hasta hablar el embajador de Honduras en la Argentina que decía esto hoy en la mañana muy temprano el gobierno de Honduras comunicó a la embajada argentina que había encontrado a estos jóvenes en la zona de los cayos cochinos este es una son 13 cayos que se encuentran ubicados a 40 kilómetros del litoral hondureño lo que sucedió es que se encontraban como buenos muchachos jóvenes en una de las playas más exclusivas que tiene el litoral del Caribe hondureño por supuesto la zona está protegida por una ley del Congreso Nacional como biosfera natural y carece de luz eléctrica y comunicaciones telefónicas es posible que estos dos jóvenes Pablo y María Sol no pudieron tener contacto con que la prensa hondureña las autoridades de mi país estaban en la búsqueda permanente y casi frenética de ellos dos la policía naval los ubica con las fotografías y por haber perseguido desde el momento ingresaron al territorio hondureño hasta que ubicaron cuando ellos cruzaron en lanchas hacia esa zona y ahí fue fácil ubicar los ubicaron en la madrugada en verdad no tenían ningún delito ni habían cometido ni van a cometer ningún delito son chicos dos adolescentes uno mayor de edad el otro menor de edad totalmente normales son una pareja de argentinos que les gusta la aventura y hicieron este viaje lamentablemente con consecuencias dramáticas para la familia que felizmente ha culminado en un verdadero jolgorio y solamente será una anécdota más en la vida de ellos ellos llamaron mientras podían llamar por cobrar a Buenos Aires eso es típico en los jóvenes no se puede extrañar en una parejita como esta llegaron a Honduras y se encontraron con que llamar les costaba a ellos de su bolsillo y por lo tanto consideraron que no era oportuno hacer la llamada lógicamente fueron 17 días que provocaron una gran ansiedad en ambas familias hoy se encuentran felizmente muy contentos que la la cancillería argentina la embajada argentina y la embajada de Honduras les ha informado y les ha comprobado oficialmente que se encuentran sanos y salvos verdaderamente en una zona que es para ellos muy agradable y ellos me estaban pasando bomba en callos cochinos no se enteraron de nada hermanos está mala próxima vez mi vida y estamos todas pasándola bien también exactamente porque ellos bien pero los padres pobres pobre gente pobre es la familia bueno vamos a hablar del mundo del espectáculo arrancamos con una triste Laurita Novoa parece ser que tuvo un accidente en auto no tenemos más información que esa por lo tanto no nos parece seria hacernos ecos de la cantidad de versiones que han llegado a la redacción nosotros estamos averiguando absolutamente todo y hasta que no hablemos con alguien autorizado y responsable que nos dé información como corresponde no vamos a emitir ningún tipo de información Lau un beso enorme desde acá y estamos preocupados por vos besos cuídate bueno otro beso también para Laurita y para el bebé que ya pronto tiene que nacer bueno damos una vuelta de página y entonces pasamos al hombre que ayer decíamos que llegaba con chicas que iban a estar como vos decías esperándolo una ventanita no este que como de hoy yo vi dije las chicas van a estar con su paraguita creo que no dijo no dijiste el paraguita no importa no importa y van a estar mojándose queriendo ver a su ídolo bueno el ídolo finalmente llegó hoy Chayanne llegó Chayanne llegó hoy este ya está instalado te digo en una super casa en San Isidro la producción le alquiló una mansión es una estrella una estrella está muy bien es una estrella que necesita mucho espacio exactamente y parece que no estuvo tan simpático como suele ser yo lo conozco estuvo como artista exclusivo del canal un par de veces y era muy muy agradable y un tipo muy accesible yo también por lo que yo no estuve nunca con él pero por lo que lo vi en distintas presentaciones también me pareció realmente muy simpático pero bueno yo no sé si habría tenido un mal vuelo que hoy no estuvo demasiado digamos agradable con la gente que estuvo ahí lógicamente esperándolo bueno vamos a ver la llegada de Cheyenne Argentina Che gracias aquí estamos por un tiempito ¿qué es lo que dijo? Papá no lo dijo para ríete los cinco palos que le ponen a la cabeza le van a pagar unos mil dólares no cambia la plata este muchacho Cheyenne mira te lo digo mirándote a cámara podés ser un poquitito más simpático no es cierto las chicas le están esperando estaban desde el otro día hola así lluvia frío se está inundando esa zona y el así no va quise decir esto ¿sabes por qué? porque la verdad me indignó ver esa imagen hasta luego hasta luego que le garúe finito toma razón es verdad bueno cambiamos de cantante también Ricky Martin Ricky Martin hace la semana pasada pasó cambian de una semana a otra ¿no? pero está confirmado esto y por lo menos las noticias que llegan los cables que son los que llegan del exterior y que nos informan sobre la vida de estas figuras tan populares y que tan bien se cotizan tan exóticas tan exóticas pasan del noviazgo al monasterio bueno Regi qué sé yo quizás tuvo una experiencia traumática vaya no a saber vamos con Guiche cuál será el ángel que podrá guiar a Ricky vos me decías es muy espiritual Ricky Martin aunque no lo crece nos han agarrado no Regi exacto no 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 si si yo lo he escuchado hablar tiene mucha información espiritual viste cuando alguien habla realmente se nota que está conectado tiene mucha conexión con la cosa espiritual fíjate que es muy difícil ¿no? no lo sabía también no lo sabía eso que tiene vamos a nuestro tema puntual de hoy atención en las casas porque mañana es la efemérides del arcángel Gabriel y todo lo que significa la anunciación ¿no es cierto? y este significado importante es porque tiene que ver con las pancitas las embarazadas los bebés que llevan a las mujeres en sus entrañas ¿no es cierto Regi? así es así es ¿por qué? porque Gabriel es el gran anunciador y se lo vincula con el tema de la fertilidad también bueno porque ¿qué fue lo más grande que anunció Gabriel? fue nada menos que la concepción de Jesús exactamente la concepción inmaculada en el vientre de María absolutamente así que se lo vincula con eso aquellos que quieran tener hijos tienen que invocarlos también a Gabriel pedirle que tenga la voluntad de interceder por ellos para que vengan los hijitos a casa o sea el angelito Gabriel ayuda a aquellas mujeres o a las que están embarazadas o a las que desean estarlo para que sobre todo puedan quedar pero ¿sabés lo que hace Gabriel mientras que esa panza crece? no instruye a las almas durante los nueve meses de la gestación ¿qué significa instruir a las almas? las instruye en el bien las prepara en el bien y nos prepara porque todos hicimos contacto con él nos prepara para las pruebas que vamos a tener o que vamos a pasar a lo largo de nuestra vida tenemos la protección de Gabriel nada menos que en eso es decir en todo lo que vengamos a vivir acá en la tierra por eso son nueve meses de entrenamiento digamos espiritual Regi ¿hay alguna especie de invocación que se pueda hacer desde la casa? sí claro en realidad primero hay que predisponerse muy bien uno tiene que olvidarse de las angustias uno tiene que predisponerse a que el cielo va a escuchar y a que Gabriel en este momento está enterado que nosotros dos estamos hablando de esto ellos son tan inmensos es decir tenemos que aprender a pensar que la divinidad no piensa como nosotros sino que tenemos que tratar de captar espiritualmente porque es otra la manera porque la gente dice pero es imposible que me escuche si no se escucha porque ellos son mentes son espíritus son eternidad muy bien vamos a hacer una propuesta entonces Regina sobre todo para aquellas madres para quienes están embarazadas para quienes desean estarlo mañana es un día especial para invocar al ángel Gabriel y pedirle ¿no es cierto? por la vidita que llevan adentro o por la que podrá venir el milagro de la vida pero además aquellos que necesitan un mensaje de claridad frente a sus problemas viste cuando uno dice no sé para dónde ir también te ayuda Gabriel es que es el ángel de la verdad para los maometanos es el que le instruyó a Mahoma le dictó el Corán vos fijate ¿no? y para la tradición judío cristiana es el gran anunciador ¿por qué? porque Gabriel quiere decir la fuerza de Dios entonces por la inmensidad de los grandes mensajes que trajo la tierra tenía que venir representada por la fuerza de Dios entonces Dios nada menos mandó a Gabriel muy bien qué lindo lo que decís porque Mariana si tenés un tiempito pertenezcas a la religión que pertenezcas porque viste que están incluidos los musulmanes los judíos cristianos los cristianos todos invoquemos al ángel Gabriel para ver si nos ayuda también a la Argentina ¿no es cierto? a ver si esa fuerza de Dios llega para que todos hagamos un poquito adelante y respecto a esa invocación llama a nuestra producción si querés saber cómo contactarte con Regina Palermo que tengas un excelente fin de semana gracias y mañana estaremos llamando al ángel Gabriel si además es el ángel de la comunicación hagámoslo de los medios tiene que ver con nosotros y claro bárbaro bueno cambiamos de tema porque hablando de comunicación parece que hay dos tipos ¿no es cierto? muy temerarios que les gusta comunicarse permanentemente con el peligro antes te los mostrábamos en Indonesia y ahora se fueron los muchachos de MDQ al África ¿sabés para qué? para nadar entre tiburones mirá que divertido en un lugar que se llama hermanos estaba pensando ¿qué hay que hacer para ganarse el mango? ahora sí lamentablemente llegamos al lugar donde te alquilan las jaulas tenés que llenar un papel donde te ponen el nombre el número de pasaporte donde tienen que llegar los pedacitos en caso que te ataque uno de esos animalitos dicen que fue el último capítulo hay que ser muy guapos ¿cómo terminará esto? hay un tiburón que se llama Eliseo que parece que se los morfó pero no si quieren saber cómo termina esto bueno mañana a partir de las 23.30 cuando termina sábado vas a ver las aventuras de estos dos chicos aquellos que alguna vez participaron con la doctora Moresky con el doctor Cormillot con el doctor Romero y con nosotros debatiendo lo que vaya pasando en cada uno de los capítulos de Expedición Robinson aquí en Siempre Listo Robinson de lunes a viernes que bueno cómo va a estar eso muy buen programa programa que marcó un antes y después en la televisión sin lugar a dudas exactamente la semana que viene arrancamos entonces nos vamos a ir a la pausa ahora con Adrián Guille vos sabés que ahí veíamos en Expedición el agua cristalina y el agua que se puede disfrutar desgraciadamente muchos bonaerenses están padeciendo el agua por las inundaciones por la sudestada tengo aquí dos teléfonos que van a ser de suma utilidad y ya lo tenemos en pantalla la gente de Defensa Civil ha puesto a disposición estos teléfonos 42-53 46-68 y 42-57 44-11 usted puede dirigirse a esos teléfonos para pedir la ayuda que necesita ténganlo en cuenta Defensa Civil pone estos teléfonos a disposición de la gente que por la sudestada lo necesita en un rato estaremos metiéndonos en una historia que tiene que ver con este aniversario mañana 25 años del golpe militar una hija de desaparecidos estará aquí reencontrándose con su hermano no se lo pierda siempre listos con Mariana Fede tenemos una comunicación telefónica porque nos asustamos los queremos a los dos se trata de Laura Novoa de Mario Segade protagonizaron bueno un accidente de tránsito en las últimas horas y queremos saber cómo está todo y creo Mario que nos estás escuchando cómo te va muy buenas tardes hola chicos buenas tardes qué tal bueno decíamos aquí con Fede qué susto por todo lo que pasó por ahí hay gente que todavía no está enterada nos gustaría que vos nos dijeras en qué circunstancias ocurrió el accidente y todo eso no bueno afortunadamente no pasó nada grave un accidente de tránsito común y corriente en donde íbamos en un auto con unos amigos ahí a comer anoche y nada chocamos ¿en qué zona Mario? en Puerto Madero por allá chocamos contra un chico que un repartidor de pizza que afortunadamente es lo que más nos preocupaba porque nosotros los cinco que íbamos en el auto salimos perfectos Laura con su panza todo bien el más lastimado creo que fui yo que me clavé dos astisitas del vidrio que se rompió en el brazo pero todo bien todo fenómeno nada un famoso frenazo de golpe y bueno el susto lógico por el chico de la moto que salió parado caminando luego vino la ambulancia del SAME por precaución y lo llevaron pero nada hacerle curaciones normales y corrientes porque Mario circularon un par de versiones primero que el agua estaba internada ¿es cierto eso? no, de ninguna manera no es cierto para nada o sea se va a internar cuando tengamos a la gorda ¿de cuánto está ya Laura? y nos falta poco nos faltarán 20 días 30 que bueno que lindo Mario y otra versión que circuló era que a raíz del accidente Laura tenía que estar ahora en reposo absoluto y que se le habían hecho unos estudios muy rigurosos posteriores a bueno a este accidente de tránsito no, mirá fuimos a la suizo como dijeron por ahí eso, ¿verdad? pero fuimos por mí que tenía el brazo que se ha buscado no, aparte del miedo que te da por la pancita eso es algo lógico no, pero aparte la beba divina se movió todo el tiempo no hubo ninguna contracción o sea todo fenómeno y hoy el susto fue que nos empezaron a llamar familiares amigos o sea video grande algunos programas diciendo gravísimo accidente yo lo vi y me asusté claro absolutamente y todo mal la verdad que nos pegamos un flor de susto cuando dijimos pará no pasó nada o sea está todo bien reitero nosotros digamos hablo con ustedes de onda porque sé cómo tratan estos temas no somos de hablar ante estas situaciones pero realmente salgo un poco a hablar para primero darle tranquilidad a la familia a la transmisión y segundo para parar un poco esta mano que realmente está como gélida porque ahora creo que salió en crónica también a la tarde en el diario y no pasó absolutamente nada o sea chicos ni manejaba yo como dice el diario ni yo atropecé a ningún motociclista ni matamos a nadie bueno también había trascendido que el motociclista estaba en gravísimo estado eso tampoco es cierto no para nada el chico si se cortó obviamente venía en una moto y chocó contra un auto que quieran digamos o sea no fue que dijo está todo bien vino una ambulancia de exame se lo internó digamos por precaución pero está fenómeno y obviamente el chico que manejaba el auto este amigo nuestro fue a la comisaría con hacer todos los trámites como se hace normal yo me fui en taxi del lugar o sea que claro que nos fuimos con Laura y el otro amigo a la suizo tarde que pensábamos que íbamos a ir a comer terminamos en la suizo comiendo un pancho pero digamos por nuestros medios no llegó ninguna ambulancia ni mucho menos así que está todo fenómeno y además Mario aclarado por vos que es lo más importante si no hay otras versiones extraoficiales no por eso yo les agradezco y reitero que digamos no hemos hablado ni Laura salió a aclarar nada porque la verdad que nos parece hasta medio raro porque además yo seguí trabajando y estuve trabajando y compañeros míos de trabajo que me decían disculpame una cosa Mario ¿qué pasó? ¿vos estás laburando? ¿cómo era? ¿qué se llama? internados no sé dónde o sea que afortunadamente está todo bien y yo les vuelvo a agradecer que me den la posibilidad de aclararlo por eso nosotros no queríamos decir absolutamente nada hasta no tener una versión como la digamos tu palabra para no alborotar más el avispero porque son los que hay sobre todo una panza tan linda y tan esperada de por medio se asusta mucho la gente nos alejamos muchísimo por supuesto además lo fundamental es que se asustó mucho la familia los amigos la verdad que generó cierto todo el tema de los videógrafos a la tarde en la tele diciendo gravísimo accidente generó una cosa que para nada bueno escuchándote sabemos que está todo bien un abrazo un beso a la aula y un besito a la panza también bueno muchísimas gracias chicos hasta luego bueno ya está hecha la aclaración y ahora vamos a charlar con Mariana ya está Mariana estás acá sentada atarrada pobre Mariana porque es lógico no está acostumbrada a estar en un living de televisión pero no se va relajando de un poco seguro estábamos charlando de cómo era tu historia de cómo fue el tema de la desaparición de tus padres cómo no te llevaron a vos cómo fue el nacimiento de tu hermano en cautiverio por qué no nos contás brevemente eso para entender de qué estamos hablando claro le decíamos por qué a vos si no es cierto te devolvieron y a tu hermano no la verdad la pregunta es por qué a él no este yo no lo sé a mí el secuestro fue así a mi papá lo secuestraron de un negocio que él tenía en Martínez posteriormente pasó este mismo grupo creemos por nuestra casa vivíamos en el barrio de Palermo y estaba yo con mi mamá y a mí intentaron dejarme primero la casa de mis abuelos mis abuelos no estaban vos tenías un año y medio un año y tres meses un bebé y un año y tres meses y me dejaron entonces en la casa de una tía abuela con lo cual este grupo conocía tres domicilios ¿qué hicieron? ¿tocaron el timbre? ¿dejaron un bebito en la puerta? no, no hablaron con un primo mío sí, sí me dejaron y mi mamá pudo asomarse de un auto donde estaba le habló a mi tía y le dijo que por favor me recibiera que los estaban llevando detenidos tu mamá estaba embarazada de ocho meses como así Mariana a lo largo de estos años en base a gente que pudo escapar que pudo contar historias ¿tuviste alguna información que tuviera que ver directamente con con tus viejos? sí lo que pudimos reconstruir gracias a testimonios de los sobrevivientes de la ESMA es que bueno mi mamá llegó a la ESMA en noviembre unos días antes del parto mi mamá no había sido torturada pero venía de otro lugar que ella creía identificar como que quedaba por la zona oeste de Gran Buenos Aires donde estaban detenidos los dos por un grupo conjunto de aeronáutica y ejército estaban ahí separados mi mamá como en una habitación arriba mi papá en una habitación abajo mi papá sí fue muy torturado y lo llevaron a interrogar a otro lado aclaremos que en general a las mujeres embarazadas no se las torturaba en tanto de en cuanto tuvieron necesidad a sus hijos para preservar digamos es complicado depende de cada lugar también es complicado decir fue así o no fue así hubo chicas que sí fueron torturadas igual y que igual resistieron y conservaron su embarazo entonces a mi mamá era obvio que mi hermano ya tenía destino claro y que estaban presionados eso fue lo que me parece que hizo de ustedes cuando se suponía que ese chiquito podía ir a brazos de algún militar que no podía tener hijos o alguna familia conocida de un militar no se la torturaba no se la torturaba no por bondad no es cierto sino porque no evidentemente siempre pensamos que tenía que ser algo así bueno este más allá de que no quiero apresurarme a juzgar las evidencias no lo desmienten por lo menos vos quedaste a cargo de quienes de mis abuelos paternos y mi abuela materna inmediatamente y después mi abuela paterna hace unos años se integraron a abuela para buscarlo ¿y de Patricia y José tus viejos ¿supiste algo más o ahí quedó? no, no, no entonces mi mamá fue sacada de ahí para el parto llevada a la ESMA tuvo su bebé mi hermano este el 15 de noviembre del 78 en el subsuelo del casino de oficiales estuvo con él 4 o 5 días le pudo dar la teta este y la sacaron de ahí supuestamente con destino a este lugar del que venía y durante muchos años eso era lo único que sabíamos pasa muchísimo tiempo y llegamos a abril del 2000 ¿y qué pasa ahí? este en abril del 2000 se reciben las primeras denuncias nunca hubo nada nada anterior ninguna información anterior a pesar de que buscaban e intentaban alguna pista y algún rastro pero por supuesto hay una causa judicial abierta hace muchísimos años este donde más de una vez pensando que lo habíamos encontrado se presentó algún chico que se hicieron los análisis y se dieron negativos este y en noviembre recibo yo por teléfono una denuncia anónima que informa este que un agente de inteligencia de la fuerza aérea civil ¿nombre? Francisco Gómez este se había apropiado del hijo de una detenida y la persona que llamaba empieza a dar todos los datos que hablaban de mi mamá de lo que yo sabía de mi mamá una detenida de la fuerza aérea que tuvo su bebé en noviembre del 78 que era estudiante de medicina la edad de mi mamá la descripción física de mi mamá ¿y vos mientras ibas escuchando eso qué te pasaba en el cuerpo? ¿cómo era? no, yo me negué completamente por todas las frustraciones anteriores no, no, no creo que no podía aceptar que mi hermano fuera parte de ese horror creo que en algún lugar este yo deseaba que mi hermano hubiera ido a parar a manos de gente que desconociera su origen claro de gente que no tuviera hubo casos así o de gente que no fuera partícipe de la represión y esta persona me estaba diciendo otra cosa esta persona me estaba diciendo este que este hombre era más o menos miembro del sí, sí, sí que quienes habían sido los padres adoptivos entre comillas de tu hermano pudieron haber torturado a tus viejos y no me habla específicamente de la tortura pero digamos era una persona que tenía actuación en una base de inteligencia de la fuerza aérea a teoría ideológica por lo menos yo, viste no quiero adelantar este un juicio cuando el juicio está seguro vamos a decir una cosa hay una causa lo tiene la doctora María Sevilla de Cubría que ha trabajado en conjunto que viene haciéndolo desde hace muchos años con las abuelas y eso vale saberlo se ha recuperado a muchos chiquitos sabemos que hay algunos datos que deberá sometir pero otros que nos interesan tales como lo que fue el encuentro que se dio con decíamos Guillermo para quienes lo adoptaron Rodolfo para tu familia si, no fue una adopción igual Guillermo claro, claro para quienes lo apropiaron si este bueno yo no quisiera contar demasiadas cosas que hacen de nuestra historia común que recién no estamos empezando este pero bueno fue yo seguía digamos como pensando más que nada en un caso este es un caso este chico evidentemente si no es mi hermano por lo que están contando es hijo de desaparecido la denuncia decía que él tenía muchas dudas este y daba dudas sobre su origen sobre su identidad si, si y decía cuál era su lugar de trabajo era un lugar donde yo podía verlo sin que él me viera porque era como una una especie como un maxiquiosco con comida con lugar de comida o sea un lugar en donde podías ingresar libremente claro entonces yo fui a verlo nada más que a verlo porque lo único que no tenía nada que ver con nosotros con mi historia con mi familia era la descripción física que daban de él que decían que era rubio tipo alemán y media dos metros ¿y cómo era? no es alto y tiene el pelo castaño a ver ¿lo viste parecido? para cuando entraste ¿supiste quién era? no ¿no tuviste esa sensación del corazón de decir ahí está mi hermano? este es mi hermano no ¿nada? no, yo creo que no era como una negación total ¿y quién te lo señaló? yo le pasé la vista así por arriba y no estoy buscando al rubio claro ¿pero quién te señaló que en el maxiquiosco que era le pregunté a otro chico por él pensando que me iba a decir que no estaba y qué día venía si yo podía verlo otro día yo no tenía todavía no tenía en ningún momento la intención de hablar con él sí llevaba un librito de abuelas con las fotos de los desaparecidos entre ellos de nuestros viejos este por si por algún motivo pintaba hablar con él y dárselo yo no tenía nada planeado pero yo digo que no pase y no lo tengo y me arrepiento claro este y me lo señalan y lo llaman entonces yo ahí bueno me digo que no sabía muy bien qué hacer él no podía hablar conmigo porque estaba trabajando obviamente no había ido a trabajo y es muy fuerte es un antes y un después es muy fuerte no, lo mío fue una locura fue una locura fui con una amiga qué valiente no, qué loca porque en abuelas no hacemos eso este bueno me senté le escribí una cartita le dejé el libro cruzamos dos o tres palabras este y a la tarde ese mismo día cuando él salió del trabajo vino abuelas y se hizo el análisis o sea en el fondo de su corazón hubo como una sensación de que algo creyó algo intuía y que una historia podía seguir te proponemos lo siguiente a Rosa Roy siempre la conoces ¿verdad? un poco es una abuela es su abuela es la vicepresidenta además de abuelas de plaza y que ha trabajado mucho durante toda su vida para conseguir no solo a su propio nieto sino a otros y estuvimos con ella para mí fue una gran alegría fue una gran emoción y ciertamente me considero una persona privilegiada el haber encontrado a mi nieto yo inclusive también pienso que es un premio para mí porque yo trabajé durante más de 22 años constantemente dejé todas todas mis actividades para dedicar las 24 horas de todos los días de todas las semanas de todos los meses y de todos los años a la búsqueda de mi nieto y de los demás nietos cuando mi nieta lo encontró porque ella fue en busca de él cuando vino acá una denuncia que daba de muy muy cierto como para que podamos pensar que se pensaba de mi hija y de mi nieto ella salió volando dijo ella dijo que va a ir a espiar a ver cómo es este don de junio cuando la genetista me llamó por teléfono a Boston y me dijo Rosa es tu nieto así que ahí se pueden imaginar la algarabía que tuvimos la gente que estaba conmigo risas llancias alegrías saltos de todo hubo yo estaba con un grupo de personas y él entró a esa habitación para conocerme entró se acercó me abrazó me besó y yo así tímidamente y mirando para arriba porque mide un metro y ochenta y cinco le dije yo soy tu otra abuela y me dijo indisplicentemente yo lo sé abuela así él me lo facilitó todo y a partir de ahí era como si nos hubiéramos conocido de toda la vida lo esperé veintidós años hasta que lo encontré lo busqué desde que estaba todavía dentro del vientre de su mamá de algo estoy tranquila yo sé que mi nieta tiene su hermano y eso me da una gran tranquilidad porque te queda no se va a quedar sola en el mundo la abuela que cuantos años tiene 81 y que por tanto yo estaba pensando si me hizo caso lo mismo que a vos yo hubiese querido tener una abuela así que me buscara y que estuviera trabajando se me ocurría pensar que hay no sé yo tengo sobrinos chicos hay adolescentes que están por ahí le preguntaba a los hijos de qué están hablando estamos hablando de la historia reciente del país y creo que en estos 25 años los chicos están vivos seguro me parece que en este efemérides bien vale una charla entre padres e hijos para que les cuenten y que sepan que acá pasaron cosas horribles relacionadas con la dictadura militar y el terrorismo de estado y todo eso ¿no? y felicitaciones por tu valentía no, está bien yo no podría haber hecho otra cosa seguro mucha suerte que empiecen bien esta nueva historia con tu hermano ojalá se pueda con amor gracias seguro un placer suerte muchas gracias a 25 años del golpe creo que es un buen ejercicio de memoria no hay que olvidarse nunca más ya venimos ejercicio de memoria no hay que olvidarse nunca más ya venimos muchos actores lo hacemos realidad nosotros vía telefónica desde siempre listos porque nos vamos directamente a Hollywood donde está nuestra enviada especial Julieta Camaño porque el próximo domingo a la noche se entregan los Oscars está tan preciada esta tu hija y Juli te estamos escuchando atentamente para que nos cuentes todo lo que está ocurriendo si viste algún famoso algún chumerío de allí ¿cómo te va? muy buenas tardes para nosotros muy buenas tardes y muy buenas tardes y bueno obviamente a toda la gente que se encuentra allá en el estudio siempre listos así es la tuya está a Los Ángeles y no llegó todavía te digo está bastante lindo el clima aproximadamente 65 grados para indiamente viven en Beverly Hills así que bueno no han calido de la luz que están guardando para el gran día pero bueno un convenio de Russell Crowe por ejemplo que es el protagonista del gladiador recibió amenazas del secuestro la semana pasada así que se pronostica para el domingo mucha seguridad privada y hasta el FBI así en el Jefferson Boulevard que es en el Rain Auditorium donde se va a realizar la entrega de los Oscars bueno Juli hay un Oscar preparado para vos por la elección del macho listo que hiciste en el verano no te lo quería decir pero bueno para que no te tome tan de sorpresa y puedas ir directamente al escenario y te lo va a dar Tom Cruise te mandamos un beso muy grande no te puedo creer encima ahora ahora Tom Cruise está separado no la tiene más a ni cualquier ahí tenés te la deja picando bueno mandale un beso grande a Sebastián Tabani que está trabajando contigo que tengan una muy buena labor allí y el próximo lunes nos volvemos a comunicar para charlar a ver de la película la que fue elegida y todo eso te cuento un gatito un gatito más chiquitito que me lo contó Tabani rapidísimo diría la rea dale Julia Roberts tiene una maquilladora a la cual le paga 6 mil dólares 6 lucitas por día muy bien lo que le paga a Fred a cada una de las chicas que la maquilla todos los días chao Julieta un beso muy grande hasta luego un beso muy grande hasta luego nosotros volvemos aquí a nuestra realidad con el doctor Cormillot que va a hablar miren de que lo habrán escuchado nombrar el ginseng lo que nos da fuerza Polenta a ver Alberto muchas gracias chicos y como les decía antes el tema es el ginseng el ginseng es una raíz acá se la voy a mostrar en la mano fíjese es una raíz que se la usa se la conoce desde hace más de 4 mil años que la usaban los chinos la usaban o masticando la raíz o la usaban en forma de té acá lo tenemos el té suelto y además está el té en sobrecitos que se puede consumir hoy ¿por qué se la usó durante tanto tiempo? se la usó durante tanto tiempo porque la idea es que es como una especie de panacea es como una que uno lo toma y le hace extraordinariamente bien para los chinos para los coreanos para los rusos que son las tres áreas donde se ha cultivado mayormente el ginseng donde tiene toda una tradición es un estimulante es un estimulante poderoso y hay algunos que tienen propiedades más especiales por ejemplo el asiático ya que aquí tenemos dos comprimidos se caracteriza por estimular la tensión por estimular la fuerza todos ellos se dice que son antioxidantes o sea que tienen actividad que es protectora de las células que estimula la inmunidad y en algunos casos dicen que hasta puede llegar a ser por sus efectos de funcionar como tónico puede llegar a ser hasta afrodisíaco este otro es el rojo coreano el rojo coreano es de los que tiene más prestigio en nuestro país y se dice que es el posiblemente el más estimulante de todos facilita la memoria y en general de todos los tipos de ginseng hay una palabra que se usa que es la palabra adaptógeno que quiere decir adaptógeno que facilita la adaptación a las situaciones de estrés si una persona está muy estresada el ginseng le facilitaría la adaptación a ese momento del estrés este que está acá es el rojo coreano y acá tenemos el siberiano que fue aprobado en la unión soviética hace ya 3 o 4 décadas hacer todos los estudios por los efectos tónicos los efectos tónicos que tiene pasan varias cosas en los Estados Unidos es un negocio que ha superado largamente al negocio del ajo ustedes saben que los suplementos de ajo ya les voy a hablar otro día pero tienen sus indicaciones bueno el ginseng es lo que más se vende pero se ha encontrado que hay muchos que son adulterados entonces ¿cuál es la recomendación? en primer lugar si una persona es hipertensa debe tener cuidado si lo consume porque a algunas personas les puede subir un poquito la presión pero este es un efecto que no es muy importante pero si es hipertenso tiene que tenerlo en cuenta después ver uno de buena marca porque sobre este tipo de suplementos no hay tanto control como lo hay sobre los medicamentos los suplementos son un poco más laxa la regulación que hay entonces tiene que ser uno de buena marca y en última instancia yo le puedo decir si usted quiere probar con un tónico el ginseng es un buen tónico porque le va a hacer bien o en el peor de los casos no le va a hacer nada pero muy difícilmente le va a hacer daño y si es afrodisíaco o no después de un día en todo caso usted nos cuenta y nosotros le incorporamos al programa su propio testimonio adelante chicos y gracias un gran abrazo un gran abrazo un gran abrazo absoluto y sabes que ya tenemos entonces la receta de ginseng para tener venir a cantar acá siempre listos que suerte tenemos amigos y vamos a estar persiguiéndolo por todos nos va a estar en Córdoba ahí vamos a estar nosotros va a estar en Montevideo ahí vamos a estar nosotros y después sabes que el 7 de abril en el estadio Vélez Arte y amigos también vamos a estar ahí nosotros y vamos a ver si le hacemos un huequito acá en el programa para que pueda charlar y cantar un poco vamos a hacer ese sacrificio ¿no Eli? si señora Eliseo vamos a hacer una denuncia acá estaba lleno de champiñones y todo el mundo se muerco los champiñones las papitas en el control no rama que no te vean ok bomba contá la receta bueno te cuento lo que hice este es un pollito que primero deshuesé y con todos sus huesitos los puse en esta olla junto con un tallo de apio una cebolla y armé un rico caldito luego perfumé un aceite de oliva con unos dientes de ajo y empecé a tirar las presitas de pollo para saltarla vos sabés que a diferencia de la carne el pollo el pollo no tiene que estar rosado tiene que estar bien cocido entonces este es uno de los platos que vos podés dejar preparado y a la noche estar con tus invitados luego calentar un poquito y voilà y además es mejor porque se impregna de todo el sabor de la verdura ¿verdad? todos los guisos estofados o caldos son mejor al día siguiente este es un tallo que rico bueno después lo que hice una vez dorado el pollo fue agregar los pimientos los pimientos los pimientos los sartené antes los salté un poquitito antes y un truquito que hice viste que siempre hay alguien que le gusta la pata o le gusta la pechuga entonces lo que hice fue cortarlo y entreverarlo ajá entonces nadie te puede decir yo quiero una cosa o de la otra ¿sabés qué parece? tiene un look así a un pollo oriental ¿verdad? con trozaditos y con mucha verdura en realidad querés probar de acá en realidad para ser oriental debería tener algo dulce ajá y acá si bien tiene una fruta porque el pimiento es una fruta este es mediterráneo 100% entonces metiste primero el pollito después le agregaste los los pimientos después los brócolis brócolis crudos cortados así solo las flores crudos no sino que le das apenas una pequeña blanqueadita ajá que era el olorcito extraño que sentías al principio sí, es que me preocupó sí, pero no es para tanto ¿y después? bueno y después de guarnición a ver le dijimos los pimientos ah y las olivas solamente para exactamente por último ¿verdad? por último ajá y después acá lo que hice eran champiñones pero queda solo uno que lo vamos a poner ahí medio champiñón y después hice unas papas servidas con piel quedan riquísimas y se come además la piel ¿verdad? por supuesto no hay que sacarlas muy bueno es nutritiva además hay que lavarlas muy bien antes hay que lavarlas antes y bueno ese es el plato ¿se hierven como una papa común? la hervís con una papa común cuando le entra el cuchillo la sacás la tenés reservada y luego la sarteñás también con un aceitito de oliva y le agregamos un dientito de ajo regio ¿y esta ramita que tenés acá ¿qué es? es romero vamos a ponerla regio ¿y eso es todo? solamente ¿cuál es el tiempo de cocción aproximado en realidad lo más importante que es el pollito? ¿cuánto lleva? en 20 minutos lo tenés pronto rapidísimo muy pronto una gloria bueno vamos a laver la plaquita con la receta ¿te parece de límite? dale a ver diré cuando quieras lleva un cuarto de pollo deshuesado la receta de Eliseo Di Paolo que era un pollo ¿cómo era? es un pollo a la rústica un pollo a la rústica ahí está 30 gramos de pimientos amarillos 30 gramos de pimientos rojos una aceituna verde no será poco una una unas cuantas una hoy no está el doctor ¿no? hoy no está sí pero ya se fue ya se fue ah bueno está en camarines yo puse ahí una pero en realidad puse más de una yo puse más claro como el vino tinto que nos lo tomamos en el medio no lo llegué a poner acá no voy a decir quién se lo tomó dos aceites unas negras o las que quieran medio tomate perita dos champiñones grandes son los que dejaron porque en realidad había muchos más también amigos 50 gramos de brócoli medio vaso de vino tinto para cocinar ¿es el vino tinto? era era para cocinar pero lo tomemos entre plato entre brócoli y brócoli y dos cucharadas de aceite de oliva de vuelta a la página cuando quiera ahí está la guarnición para una persona 100 gramos de papas una cucharada de aceite de oliva una rama de romero fresca y dos dientes de ajo con piel platito terminado vamos a probar a ver al de cumple con Nachito Nachito 55 años mirá que tul a ver vamos a ver que onda vamos con Guise porque después no voy mirá Nacho mirá esto ahí va mmm infernal se lo voy a dar a Nachito mientras vamos con Guise Nacho es para vos y mirá mañana le pedí a tu señora que te haga este platito mirá que programa un sábado un primero y después MDQ estos dos locos lindos que siguen recorriendo todo el mundo buscando peligro esta vez fueron al cementerio te diría más raro o con unas costumbres culturales distintas a las násteras mirá lo más bien bueno mañana a las 23.30 vas a ver el final de cada uno de los capítulos que te mostramos ok yo no puedo creer que tengas que hacer hasta el viernes que viene para comer algo que cocina Eliseo porque no saben lo rico que estaba ese pollito y están todos cincándole el diente ahí a las papas y al pollo y todos me hacen así como que está buenísimo todo el tiempo anuncia una máxima de 20 grados probabilidad de lluvias y lloviznas atención que continúa hasta mañana alerta meteorológico el domingo 19 grados de máxima negociada variable y probabilidad de lluvias y chaparrones Guilla y Fede nos estamos yendo chau gracias chau chau Adriancito bueno que tengan un excelente fin de semana más allá del agua me voy a La Plata a ver a Racing vaya suerte que le vaya bien que le puedo decir gracias por todo buen fin de semana quédense con las noticias chau hasta el lunes chau chau chau